En el centro de Medellín, más exactamente entre la Catedral Metropolitana y el edificio que el Tejer se encuentra este parque, que desde 1892 carga un montón de historias. Este es el epicentro de pensionados, de músicos, de artistas, de venteros públicos. Este es el Parque Simón Bolívar. Bienvenidos. El Parque de Bolívar fue denominado así en homenaje al libertador Simón Bolívar. Está diseñado a medida de su corredor central. En el centro del parque se localiza la estatua de este personaje sobre un pedestal de mármol. Este parque ha sido durante años uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad por su simbolismo histórico y cultural. Debido a las diferentes administraciones, el parque ha pasado por su propia metamorfosis. No solamente acoge lo cultural y lo histórico, sino que también se convirtió en una plaza de vicio y de prostitución. Pero hay algo que siempre evita aquí, y es lo que hace especial el parque, y son los venteros ambulantes. A ellos también nos acompañan los embellecedores de calzado, los que venden flores, los que venden lotería. Esos ya solamente no son visitantes, ellos ya habitan este parque. Y personajes hermosos que se encuentran en este parque. Hoy nos acompañas, ¿cuál es tu nombre? Natalia Viles. Bueno, y ahorita me decías que quién eres. Me hago llamar a la primera dama del Parque Bolívar. ¿Hace cuánto eres la primera dama de este parque? Bueno, inicialmente yo llegué aquí hace como 15 años. O sea, ellos tienen aquí una chacita de cigarrillos, pero el alcalde mandó a intervenir los parques del centro. Entonces no tengo la chaza allá, pero aquí tengo el termo de tinto. Y vengo todas las mañanas, durante más de 10 años, vendo mi tinto, mis cigarrillos. Y le colaboro a la gente también. ¿Cómo era ese parque hace 10 años? ¿Qué era lo que más te gustaba? No, este lugar para mí es un lugar mágico. El ver por la mañana las palomas, esos árboles tan bellos. En el fondo esa catedral tan centenaria que tenemos, ¿cierto? Estos árboles tan maravillosos que tenemos, que son legendarios también, ¿cierto? Y este parque es un emblema de la ciudad. El Parque Bolívar, el parque más importante de Medellín. Tenemos una policía muy eficiente también. Allá hay uno parado, vea. ¿Cómo se convierte el parque? ¿Qué sucede en ese momento en que la transformación del gobierno hace que los venteros desocupen el parque? ¿Cómo te afecta a ti? Lo que pasa es que hay que entender también que es que muchas chazas se prestaban para guardar armas. Y creo que algunos vendían drogas, ¿cierto? Pero como ustedes pueden ver, todos no trabajamos así. Aquí hay señoras con hijos que necesitan vender, ustedes necesitan entrar al parque, pasar por los alrededores ofreciendo el tinto, los cigarrillos, ¿cierto? Yo aquí llevo ya casi dos meses, que fue la intervención esa, y me ha ido muy duro. Porque es que ya no tengo la chaza. Entonces, me colabora la gente que me conoce, ¿cierto? Pero la gente, ¿cómo qué pasa? Si no me ven nada, entonces no me compran. Claro, porque no saben que ahí tienes... Exacto. Bueno, ¿y qué quisieras que sucediera nuevamente en este parque? ¿Qué crees que sería bueno para ti como vendedora? Bueno, que el alcalde se concientice, que somos personas del común y corriente, que tenemos que trabajar, ¿cierto? Porque es que, ¿cómo se le ocurre? Yo soy un travesti, ¿cierto? Ya tengo 60 años. A mí me decía, espacio público hace unos 10 años, pero ¿por qué no camina? Muevasse con la chaza. No, porque es que tengo problemas de rodilla, tengo presión alta. ¿Sí o no? Entonces, yo elegí esta banca porque me gusta estar al lado de los policías. Porque aquí han habido muchos desadaptados que llegan uno por la mañana y están tomando trago y están tirando perigo. Entonces, yo los he hecho de acá. A mí cuando me den venir, ya dicen, ahí viene la dueña de la banca. Claro que sí. Entonces, he tenido problemas con más de uno. Es que, ay, usted es la dueña de la banca. Yo, no. Usted se cree la dueña de la banca. Es que no es que me crea la dueña, es que soy la dueña. Ah, perfecto. ¿Qué sería lo mejor que podría pasar para ti? Entonces, que te dejen trabajar, honestamente, que te den ese carnet. ¿Por qué no tienes carnet? ¿Carnet de qué? De los vendedores que les han dado algunos. No, porque es que, mira que yo iba aquí donde dan los permisos y cada que iba estaban congelados. Entonces, como usted puede ver, yo no me puedo caer tampoco en la casa esperando que me caiga todo del cielo, ¿cierto? Entonces, yo cada que iba aquí no hay permiso. Entonces, yo tuve que trabajar y aquí peleaba con el espacio público. Peleé con ellos varias veces. Entonces, yo no tengo permiso. Es que, ¿cómo se le ocurre a ustedes que uno para trabajar, que es un trabajo, que eso es un derecho del ser humano? ¿Cómo es que hay que tener permiso para uno trabajar? Es que no hay derecho. Listo. ¿Qué tal si miras a la cámara y le mandas un mensaje a ese gobierno para que te deje trabajar tranquilo? Entonces, yo quiero, señor alcalde, que usted si está viendo esta entrevista, venga y hable conmigo. Si usted es el alcalde, yo soy la primera dama al Parque Bolívar, y yo necesito trabajar. Y si no, entonces, ubíquenme en alguna parte. Usted, como el cacique de esta jungla, entonces, intervenga para que los trabajadores todos tengamos o que nos motive algo. Eso sí, a mí que no me reúben en ninguna parte, porque es que este es mi lugar, el encuentro con mis amigos. Parece, esta es la sala de tu casa. Aquí diario viene, sí, esta es la sala de mi casa. Es más, allá tengo los servicios, tengo el comedero al frente, el comedor, mañana traigo el plasma para que me lo pongan allá. Es que está en mi casa, papito. Qué pena, los quiero mucho. No les muestro senos porque no me van a estar pagando. En este parque las voces gritan, pero no solamente las voces de estos venteros ambulantes que gritan consideración para que los puedan dejar seguir habitando el parque. También gritan las voces de estos personajes que hacen historia, que lo vuelven cultura, porque ellos mismos dicen, sin todos nosotros, este parque no sería el parque sin Mon Bolívar. ¡Gracias!